La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Muy bien, si les parece, vamos al primer bloque de discusión, de análisis, que sería el de propuestas y proyectos. Se dice que en la política la forma es fondo. Hemos visto una forma para muchos decadente, en la cual ha sido más el circo, con eventos multitudinarios, amenizando bandas gruperas y demás. ¿Esta forma ha tenido fondo en materia de propuestas, proyectos? No sé cómo lo han visto ustedes. Lucía, ¿tú cómo ves la cuestión de las propuestas y los proyectos? Bueno, sí, sin duda es una campaña que yo creo que en la forma de hacer campaña se nota al político. En efecto, es una campaña que se dedicó mucho al espectáculo, es impresionante. Yo comparaba ayer, veía por ejemplo el cierre de campaña de Miguel Alonso como candidato a gobernador. Creo que fue mucho menos espectacular, si cabe el adjetivo, que estamos en una elección intermedia de presidentes municipales y diputados. Y a esta se le ha invertido muchísimo. Se le ha invertido en esa espectacularidad y sin duda, pues bueno, hemos visto todos los candidatos o la mayoría de ellos sacaron tarjetas, cosas que regalar, desde plátanos, tortillas y además de los objetos tradicionales. Sí creo que ahí se ve la forma en la que entendemos la política, no solo de los políticos, sino también de los electores, porque tristemente el elector cae en ese juego de qué me vas a dar, ¿no? Efectivamente cuando uno llega con cualquier actividad política que sea, es la primer pregunta que a uno le hacen. Entonces se ha convertido en un círculo vicioso, porque el político oferta y el otro regatea, entonces se convierte en a ver cuál cuesta más. Muy sutilmente o muy abiertamente, como quiera verse, porque no es ni siquiera una entrega en efectivo, pero creo que las campañas se dedicaron a eso y en efecto, pues con todo lo que eso llevó, darle auge, por ejemplo, a los candidatos guapos o a las candidatas guapas, a los que tenían alguna cercanía. Pero es una tradición también. Uno luego ve actividades que, en mi particular opinión, son hasta provincianas, y lo digo con ternura, no con desprecio, como de plasearse, de andar en las calles zacatecanas o en los restaurantes o en las plazas de toros, con las actrices de televisión, eso lo vimos mucho en la elección de gobernador. Y se repite ahora, creo que es una forma de entender la política que tendría que cambiarse. Creo que las propuestas quedaron muy lejos de ese escenario y prácticamente se centró en eso. Una de las mayores críticas que se le hicieron al candidato del PRI en la capital fue efectivamente una forma de ser política, fue que invitara a un meeting más que una propuesta. Su forma de ser política fue la mayor crítica, como en el Verde Ecologista se critica, por ejemplo, el gran abuso en los cines que nos obligan a ver algo a lo que uno no paga para ver. Pero esa forma, más que una propuesta, es donde ha estado centrada la crítica. Juan Francisco, no sé si coincidas con esta apreciación de Lucía. ¿Se ha superpuesto el espectáculo, el circo a las propuestas, al fondo de la elección, que son los proyectos? Sí, coincido totalmente también. Se ha dejado, por un lado, la operación política para pasar a la comunicación política en una etapa, a lo mejor hasta a veces burda también. Yo creo que sí, sí faltó mucha propuesta o se ha dejado de lado mucha propuesta. Y las propuestas que hemos tenido, yo creo que han dejado de sentir algo primordial. Hablamos de temas de todos los candidatos, como rehabilitación de espacios públicos. Otro de los temas primordiales, bueno, el abastecimiento de agua potable. El otro sería, bueno, la cuestión de seguridad. Esos tres temas centrales. Y yo creo que esos tres temas centrales, hablando también del centralismo, son el mismo problema para la mayoría de los 58 municipios. Y esos temas son muy superficiales. El que nos digan que van a abastecer, que nos van a dar seguridad, dejan de lado lo superficial para simplemente la foto o para un eslogan de campaña. Yo creo que aquí faltó esa conexión entre ciudadano y propuesta, en la cual sí, sí dinos que nos vas a abastecer de agua, pero dinos cómo y en qué medida lo vas a hacer. Sí dinos que va a haber seguridad, pero qué vamos a hacer o cómo lo vas a implementar. Había ciertas propuestas ahí, que podemos hablar de rehabilitación de espacios públicos, pero de nada sirve volver o rehabilitar espacios públicos si no existe esa opción de hacer propuestas ciudadanas, es decir, de involucrar a los ciudadanos para que sean parte de tus propuestas. Yo creo que eso se dejó de lado de parte de todos los candidatos. Nosotros fuimos por la imagen, por propuestas de manera general, pero no incluyeron cada uno dentro de sus agendas las propuestas ciudadanas. Lo que queremos sí es rehabilitación de espacios públicos, pero que haya gente de su colonia que cuide esos espacios públicos. De nada nos sirve también tener canchas de básquetbol si no tenemos la instrumentación o la cohesión social para que vayan a esos lugares. Yo creo que de nada nos sirvió esa parte mediática o esa parte de imagen política que es necesaria y que siempre va a existir, pero debe de ir acompañado tanto comunicación con operación y propuesta política. Gabriel, no sé cómo lo ves tú, hubo propuestas, hubo proyectos, pero se quedaron en el halo de lo superficial. Estaban supeditadas, digamos, a lo que dictaban ciertas encuestas, hablaban de empleo, hablaban de agua potable, hablaban de seguridad, como menciona Juan Francisco y refiere, pero no nos decían cómo, cómo vamos a resolver estas problemáticas. Los discursos políticos poco han cambiado de las elecciones que podemos recordar. Siguen siendo los mismos, siguen teniendo, digamos, las mismas formas, nos siguen hablando de las mismas problemáticas. Sin embargo, la realidad mexicana sigue siendo la misma. ¿Cómo has visto tú esto, estas propuestas, estos proyectos? La realidad no ha cambiado nada, tampoco el discurso. Entonces, ¿qué podemos rescatar de esto? Bueno, yo me repetiría, bueno, los comentarios creo que son bastante acertados. Y el tema ha pasado, o sea, si no hay un proyecto de Estado, si no hay un proyecto de Zacatecas, pues difícilmente va a haber un proyecto de municipios. O sea, el proyecto legislativo me parece que no existe. Como tal, yo no vi un proyecto en donde los candidatos a diputados estuvieran pensando en una forma de organizarse. Me parece que es burdo pensar otra vez en un pacto por Zacatecas. Me parece que es como copiar las ideas de la federación. No sé si Zacatecas esté a tiempo de un pacto, o si necesariamente los diputados se vean obligados a pactar para llevar a cabo reformas. La cuestión ahí es que en las campañas efectivamente hay mucho discurso, hay mucho marketing, yo creo que de tiempo para acá el marketing es lo que está definiendo las campañas electorales. Pero si tú buscas un proyecto como tal, yo creo que son proyectos emergentes y urgentes. O sea, lo más importante, por ejemplo, Guadalupe, la cuestión del agua, Tresnillo, la cuestión de la seguridad en Zacatecas, es el empleo, y está totalmente descoordinado. Entonces, ¿cómo piensas tú las tres cabezas más importantes de todo el Estado si cada una tiene una problemática distinta y a cada una le vas a dar un tratamiento completamente distinto? Lo cual, yo digo que no es malo, pero tampoco puedes sesgarlo, ¿no? O sea, no puedes sesgar a la población que tiene distintas necesidades y decir, el presupuesto para esto va para aquí, ¿no? Y generas una tendencia de que, bueno, hay como un estigma, ¿no? De que Tresnillo es muy inseguro. Pues sí, pero no nada más Tresnillo es inseguro. Tresnillo es de lo que nos enteramos. Hay muchos municipios en donde pasa eso. ¿Dónde están los diputados? ¿En qué momento nos entregan esta propuesta? Me parece que la elección, yo no hablaría tanto de propuestas, hablaría más bien de la inercia en la que ya han entrado los actores políticos con la ciudadanía. De cada tres años ofrecerles algún bonito discurso, algo que tenga que ver con ellos, y a partir de Vicente Fox está. Campechanería, ¿no? O sea, de que ya pueden hablar, ya no como políticos, ya no como salinas, con un cierto tono, sino que ya pueden decir groserías, cualquier cosa, e identificarse fácilmente, lo cual no resuelve nada. Muy bien, este fue el primer bloque. El primer bloque que tratamos las propuestas y proyectos de los candidatos y candidatas del gobierno a un puesto público en Zacatecas. y vamos a empezar, o hacemos un corte para iniciar el segundo bloque, que sería la información mediática de las campañas electorales en Zacatecas. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!